¿Qué es el programa que tienen aquí en la Profeco este año 2012? Y con gusto, Alfredo. Mira, parte del programa de trabajo, anual de trabajo de la Profeco, se están realizando visitas ahorita a principios de año, principalmente en establecimientos como las tortillerías y las casas de empeño. Se verifica, básicamente, que tengan precios a la vista en el caso de las tortillerías, que no cometan excesos ni abusos con el consumidor. Y en el aspecto de la casa de empeño, se le solicita a la casa de empeño que tengan sus contratos de adhesión debidamente registrados ante nosotros. ¿Ya que estos días se va a aumentar, más que nada, por los gastos que hay que la gente estuvo muy gastada en el mes de diciembre? ¿Mucha gente va a acudir a las casas de cambio? Tiene que aumentar. Desafortunadamente, es una situación que prevalece que la gente acude a la casa de empeño. Sí existe. Afortunadamente, no se han recibido quejas referentes a casas de empeño, pero nosotros, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro programa anual, tenemos que realizar esas visitas para verificar que cuando la gente acuda, si así lo decide, se le reciba dentro de la casa de empeño como debe de ser. ¿Cuáles son las recomendaciones que le guste a la ciudadanía para que...? Que cualquier situación que encuentren ellos, que sea anómala, que ellos como consumidores vean que no es la correcta, que vengan y que la denuncien, que levanten su queja, para nosotros poder proceder a realizar la verificación y el chequeo pertinente con la casa de empeño que sí resulte. Por otra parte, ¿cómo en esos 15, 18 días que van del año, ¿cómo se han aumentado, siguen aumentados los denuncios de los ciudadanos hacia diferentes empresas que hay aquí en Rinoza? Es correcto. Ahorita no se ha visto tanto reflejado. Te puedo comentar que alrededor de 50 quejas se han levantado en lo que va del año, de distintos rubros. Es una cosa que tiende a aumentar, pero ahorita es más o menos la cifra que tenemos hasta este momento. Que me pusieras diciendo legal por entrevista, es muy mal. Al contrario, estoy para servirles con mucho gusto.